Una de las mujeres más sensuales del momento sin duda es la modelo chilena Daniela Chávez, quien desde su aparición en las redes sociales conquistó el corazón de millones de personas que quedaron fascinadas con la belleza de la mujer. Daniela disfruta de presumir la figura de infarto de la que es dueña, pues frecuentemente comparte contenido candente en su cuenta de Instagram en la que hasta el momento acumula más de 10 millones de seguidores, quienes no se pierden ninguna de sus actualizaciones. Recientemente, Daniela decidió elevar la temperatura de sus fanáticos al compartir una fotografía en la que aparece sin brasier. Para evitar la censura por parte de la plataforma digital, la modelo colocó una imagen del famoso conejito Playboy así. La postal rápidamente alcanzó más de 95.000 likes hasta el cierre de esta edición, y miles de comentarios que halagan la belleza y sensualidad de Daniela, entre los que destacan. Arroba Daniela Chávez oficial, linda conejita, pero cuando nos sorprenderás con una foto en la pose del Mickey Mouse, eres la belleza que mejor representa a la mujer chilena. Amor infinit y bella dos corazones, arroba Daniela Chávez oficial, hermosa preciosa dulce tierna divina adorable encantadora y es un amor, con eso voy a dormir toda la noche soñando contigo te ves realmente hermosa. Sí, sin duda, Daniela Chávez sabe cómo mantener felices a sus seguidores, quienes agradecen que con frecuencia los deleite con contenido tan provocador como el anterior. Y es que nadie puede negar que la tan bien modelo de Playboy tiene unas curvas capaces de detener la respiración de cualquiera que se atreva a mirar sus imágenes. Con información de Instagram y la neta noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.